En Morelos, la toma del edificio de arquitectura de la Universidad Autónoma del Estado preocupa a las autoridades universitarias. Aquí le hemos dado seguimiento a este caso. El rector Gustavo Urquiza señaló que el equipo de cómputo que se tuvo en resguardo durante cuatro años podría no servir más. Esto podría generar gastos adicionales al presupuesto de la institución. Otra de sus preocupaciones es la inseguridad que padecen los alumnos que estudian en un edificio rentado a las afueras de las instalaciones. También tememos mucho la seguridad de los jóvenes estudiantes y los trabajadores académicos que estén en otro lugar, que estén menos seguros que en nuestra universidad. Eso también lo tenemos nosotros considerado, de que entre más rápido nosotros tengamos acceso a nuestro edificio, pues nuestros jóvenes estarían con mayor seguridad en el campus de aquí de Chamilpa, de la universidad, en el campus universitario. La universidad ya no estaría erogando más recursos económicos por renta.